El coronavirus pone a prueba la capacidad ingeniosa del accionar necesario para resistir y vencer. Y la Central de Trabajadores en la provincia de Santiago de Cuba adapta planes productivos en respuesta a la contingencia. Hoy estamos inmersos en el impulso a la tarea de la producción de alimentos. En este momento aquí nos encontramos en la casa de postura número uno, patio de la casa de Bismepin. Hoy están trabajando los trabajadores del INDEL, del Cookie Boss, la Brigada de Mantenimiento de la CTC, los trabajadores de la imprenta de la CTC, los trabajadores del taller de la CTC provincial con el Secretariado Provincial. Motivados por la necesidad de satisfacer demandas alimentarias del pueblo, el movimiento sindical garantiza producciones diversas y apoya construcciones para el cultivo tapado como una forma de cosechar alimentos de ciclos cortos. Estamos trabajando con intensidad con los trabajadores que hoy incluso han quedado disponibles o interruptos en los centros de trabajo, los que están interruptos en los centros de trabajo, que además tienen garantía salarial, se han reubicado por empresas hacia las labores agrícolas. En el resto de los municipios también, en el polo productivo de San Luis, por ejemplo, en el Alhambra, en Contramedra, en Laguna Blanca, y en los diferentes municipios también estamos trabajando con mucha intensidad en las labores de la producción de alimentos, porque sabemos lo que se nos avecina a partir de la epidemia, la pandemia que tenemos hoy, que está circulando en el país y en el mundo en sentido general. Emilio Urquiza y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.